Vamos a comenzar con la clase Siempre estamos en la parte de JSP ¿Cómo se llama? Vimos algo de sintaxis la vez pasada a nivel del IDEA ¿Se acuerdan? Y hicimos un ejemplo con Scribble Voy a tocar la parte de JSP2 Que ya se maneja la notación de Expression Language Y la parte de JSTL Bueno, aquí explican un poco Las formas en cómo es que se puede desarrollar una aplicación en JSP Quizás esta parte donde dice Las técnicas que se utilizan para la generación de contenido dinámico en JSP Acá explican algunas partes Y que más que todo Sería bueno que le dieran una lectura Ahorita ya cuando hagamos algunos ejemplos Van a entender a qué se refiere prácticamente esta parte Las técnicas son Llamar código Java directamente en JSP Que eso hicimos en esta aplicación que hicimos anteriormente De ahí, ¿cómo se llama? Llamar código indirectamente en JSP Utilizar JavaBeans Desarrollar Houston Tags O utilizar herramientas de tercera generación Houston Tags como el caso de JSTL Seguir un patrón de diseño MVC Digamos, Model View Controller De ahí, ¿cómo se llama? Utilizar el modelo 2 de los frameworks Y aquí explican algunas de esas técnicas Sería bueno que le den un vistazo Y aquí está, por ejemplo, todo lo que veíamos Las expresiones La parte, ¿cómo se llama? Los scribbles Aquí lo explican un poco, ¿verdad? Eso ya lo vimos nosotros, digamos De ahí, tal vez lo único que no vimos a nivel de scribbles Era, digamos Algunas técnicas Digamos Si nosotros creamos una aplicación web Voy a crear otra nueva Es que eso, o sea, realmente Eso viene de Applet Desde ahí viene Que Applet LED es como permitir o algo así, ¿verdad? Entonces Una aplicación que permite O un servlet O sea, es algo así como un servidor O como que creamos un servidor Por nosotros mismos Algo así, ¿verdad? Vale, aquí estamos siempre en la elección de JCP Digamos Vamos a ponerle JCP2 Ejemplo Digamos Tomcat 6 Vale Entonces, digamos, acá Si teníamos esta página index, digamos Y le creamos un formulario, digamos Cualquiera Para capturar Un texto, por lo menos Captura de nombre, digamos Y entonces acá se crea un formulario Digamos Agarramos un formulario Y este va a mandar a llamar Y este va a mandar a llamar Vía post A la página que se va a llamar Procesar, digamos Fíjense que ahora es una página Procesar JSP, digamos Vía post Y le voy a poner un nombre al formulario Form 1, digamos Va, ahí tengo mi formulario Y acá le dejo caer Como se llama un No escribo acá, digamos Este Introduzca Sus nombres Digamos Bueno, quizás Utilicemos Una tabla mejor Porque voy a capturar dos valores Nada más Tengo la tabla Serían de dos filas Columnas dos, digamos Y ahí lo demás Ya voy a eliminar el header No lo voy a usar, vean Solo voy a usar acá Y entonces le voy a poner aquí, vean Nombre Y genero el input text acá, vean Aquí le digo nombre Apellidos Va, y digamos Quiero ver Aquí me quedo afuera Esta cosa Cayo afuera Va, y aquí Vienen Voy a poner otra de esas Para los botones, digamos O para un botón, vean Y aquí Un botón Un botón Enviar, vean Digamos, vean Entonces ahí Creamos un formulario Para dos entradas Nombres y apellidos Digamos, vean Y creo la página Procesar.jcp Aquí mismo Y finish, vean Va, él me creó un template El NetBeans, vean Pero acá, digamos ¿Qué puedo hacer yo? Digamos, o sea, aquí O sea, acuérdense Que aquí también podría Captura de datos, vean Aquí podría ser Aquí sería Recibiendo datos, vean Recibiendo datos, vean Aquí serían los datos, vean Entonces, entre las técnicas Que puede hacer Para recibir los datos Hay que tener en cuenta Que puede utilizar Un script, vean Así, vean Y puede decirle String Nombre, vean Y le puede decir Aquí hay una variable Implícita En lo que es el ¿Cómo se llama el JCP? Que se llama request Vean Y le puede decir Get Parameter Como hacemos en los servlets ¿Se acuerda? Le puede decir aquí Nombre, vean Si usted lo quiere manejar Así, también puede hacerlo Pues, vean Y ahí los apellidos Y ahí ya puede hacer Las validaciones Que usted crea conveniente Este sería una técnica Pues, ahí ya los recibió Y aquí los puede pintar Entonces, aquí puede decir No sé Voy a poner con un H6 Digamos O con un Order List Digamos, vean Aquí, List Item Aquí le pone nombre Vean Y aquí le puede decir Vean O sea Podría utilizar una expresión De esta manera Como hicimos ayer Para decirle, vean Este Si nombres Diferente de null Digamos, vean Y a su vez Como se llama Nombres Punto Length Como se llama Mayor que cero ¿Verdad? Entonces Si es así Imprimo nombre Vean Si en caso contrario Entonces imprimo Anónimo Vean Imprimo Anónimo Digamos, vean Con un espacio Así Digamos Y ahí puedo generar Tal vez voy a Darle un Enter Para que se logre leer Vean Y aquí puedo generar Otro List Item Vean Y lo mismo Otra expresión Digamos Y aquí serían Los apellidos Vean O sea Que puede capturar También O sea Si no quiere utilizar CERV Podría utilizar Pura JCP También Vean Es otra variante Ojo con eso Pero no es recomendable No, esto no es muy recomendable Es mejor usar CERVLET Es mejor usar CERVLET O si no Utilizar algún framework Vean Y aquí ya le digo Que este va a ser Y entonces Si en ese caso Es apellido Vean En caso contrario Sería aquí así Vean Eh Sería como se llama Aquí Anónimo Le vamos a poner También Va y aquí así Vean Entonces de manera Que si corremos esto Entonces se capturan Los datos También Vean Ya le voy a enseñar Otra técnica También Vean Vale Y le damos a enviar Vean Y ahí está Vean Entonces Esa es otra técnica Para mandar la información A un JCP Que otras cosas Podemos utilizar Vean Imagínense Y ahí tenemos El juego Index Y de ahí Procesar Vean Pero puedo crear Otras páginas Vean Digamos O crear otra página Que se llame Procesar Uno Digamos Procesar Uno Vean De igual manera Y aquí podemos Capturar Con un Java Bean Vean Captura Usando Un Java Bean Vean Datos De Datos Desde El Java Bean Vean Dos puntos Vean Va Esa es otra técnica Hay que crear Java Bean Lógicamente Vean Entonces Me vengo Aca Al Sort Package Y aquí Creo Alguna clase Digamos Una clase Java Normal Y le pongo Como se llama Datos Vean Datos Digamos Vean Y acá En los datos Pongo Los nombres Los apellidos Vean Osea Estoy Regenerando El formulario Ese que tengo Ahí Vean Lógicamente Constructor ¿Verdad? Vacío Getter Y Setters Digamos Y aquí Implementando La interfaz Serializable Implements Serializable Va Aló Si Si Dígame Cree Que me puede Llamar De unos Veinte Minutos Más o Menos Por favor Gracias Va Está Bien Bueno 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 Va Entonces Digamos Implemento La interfaz Serializable Y ahora El proceso De captura Digamos Que vengo En el index Y cambio A procesar Uno Digamos Cambio A procesar Uno Como sería El proceso De captura Digamos Acá en Procesar Uno Creo un Bin Digamos Vengo Y creo Un bin Y aquí Le pongo Digamos Captura Digamos El nombre La variable De ahí De ahí La clase El paquete Si era Con Punto Ejemplo Veamos Como le habíamos Puesto Acá Sería Este El paquete Con Ejemplo Compañía Ejemplo JCP Entonces Voy a volver Voy a lanzar El wizard Del Usebin Y aquí le pongo Datos Y el ID Captura Digamos Vamos a ver Quiero ver No me lo está Class No found Ejemplo Datos Creo que no lo he guardado Quiero ver Si eso Faltaba Datos Y aquí le digo Captura Si Va Entonces Esto lo que hace Es que creo Una instancia Entonces Hoy Para hacer La captura De datos La relleno De un solo Entonces Le digo Le vamos a decir Como se llama Set Property Entonces tiramos Acá Le decimos Set Property Que es lo que El nombre del bin Que vamos a fijar Es captura Que es el mismo Que vamos a fijar Arriba Que propiedad Vamos a fijar Queremos fijar Todas las propiedades El property value Digamos ahorita Le voy a poner así Sin nada Le doy ok Entonces Que le estoy diciendo JSP Set Property Para el bin Captura Todas las propiedades El value El value Solo Le quito Esta parte Y aquí Le puedo decir Scope Quiero ver Si tiene Aram Value Quiero ver No Así nomás Entonces Ahí Lo que hago Es que Prácticamente Voy a capturar Los valores Y los voy a Meter de un solo En el bin Entonces Ya después Ya podría Agarrar Lo mismo Que tenía Aquí en Procesar Uno Parecido Bueno Algo así Pintar Una lista Un order Ul Un list item Do texto Digamos Y aquí ya le digo Entonces aquí sería Nombres Y ya podría hacer uso Podría pintarlo ¿Con qué? Con el get property Lo pinto acá Quiero En la que es Captura Captura Nombre Y lo mismo Acá De apellido Esa sería Otra forma De capturarlo Entonces de manera Que si hoy Vengo Y Y rellamo Digamos Este index Sería Lo volver A llamar Y ahí está Entonces Y esos serían Datos del Yadabin O sea Si se dan cuenta Y usted va a decir ¿Qué hizo? Internamente ¿Cómo se llama El mecanismo De la JCP Tiene Usa Podría utilizar Reflexión O Instrospección Entonces Lo que hace Es que analiza El request Y entonces Viene Analiza Todo El ¿Cómo se llama? Sería el Hash map Del request Y entonces Busca los parámetros ¿Va? ¿Qué vienen? Entonces Empieza a buscar Dice Ah Entonces Encontré Nombres Apellidos Y todos los elementos Del formulario Van dentro De ese mapa Van nombre Valor Nombre Valor Nombre Valor Viene el mapa Y viene el javavin Acá El javavin Se llaman las propiedades Del javavin Llamado datos Se llamaban nombres Y apellidos Igual que los que vienen En el request Entonces El análisis Dice Mire Me están intentando Fijar las propiedades Desde un ambiente De request Entonces ¿Quiénes hacen match? Dice Ah Aquí tengo nombres Aquí tengo nombres Aquí tengo apellidos Apellidos Y lo fija Y entonces Ya lo captura De un solo Automáticamente No le puse nada Sino que El match O sea Prácticamente Lo que hicimos Fue esto Fue un artificio Que le dijimos Nosotros En procesar uno Que Creamos Eso si Hay que tenerlo Instanciado Creamos el bin Captura Y le dijimos Mire Fíjeme Todas las propiedades Para captura Todas Pero no le dije Que valores O sea Hay que ver Como hace Entonces Él vino Y por Internamente En el mecanismo De JCP Logro fijarla Entonces Esta es otra técnica Utilizando BINS Va de ahí La otra técnica Sería también Que es la que Vamos a estudiar ahorita Que es ya la parte Con JCP2 Y que eso quiero Que veamos Entonces vamos a hacer Un procesar 2 Digamos Que este va a ser La otra técnica Entonces Venimos acá Este sería Otra JCP Y le voy a decir Procesar 2 Envailamos Finish Y aquí sería Este sería Captura Con JCP2 Que es Utilizando La técnica Como se llama DL Expression Language Va Entonces aquí Como sería Bueno Aquí simple y sencillamente Hay que capturar La información Como lo hacemos Bueno Prácticamente Creando variables Entonces lo que voy a hacer Acá Es lo siguiente Vamos a Primeramente En JCP2 Se auxilia un montón Uno Digamos De lo que sería El JSTL Voy a agregar La dependencia Que era JSTL JSTL El 1,2 Agregamos La dependencia Vale Entonces De acá Prácticamente Que hacemos Bueno Le decimos Mire Yo quiero utilizar Las etiquetas Common Le dice Ah El CZ Voy a utilizar Un CZ Digamos Este Si se dan cuenta Me agregó Automáticamente El tag library De un solo Sin que yo hiciera nada Solo puse CZ Y ya me lo agregó Eso es parte Del ID Y entonces Aquí le digo Bueno Va a ser Como se llama Una variable La variable Va a ser Digamos Simplemente Nombre Como se llama El ámbito De esa variable Va a ser En el ámbito De esta página El valor Que va a tomar Va a ser Este Como se llama El valor Este Utilizo Este es El expression Language Dólar Y los signos De llave De apertura Y de cierre Entonces En medio Aquí puedo decir Yo Paran Punto ¿Verdad? Nombre Digamos Yo sé Que viene Yo tengo Que saber Que viene En el request Eso Ya lo sé Yo De la página Anterior Ahí está Ahí le digo Ah Bueno Creo que Era otra Variable Aunque realmente Con el parán Lo podría haber agarrado Aquí porque Lo quiero hacer Más vistoso Digamos Y que aprendamos A usar Algunas etiquetas Ya de una vez Y ahí sería Apellidos Scope Page Ahí va complementando Si se dan cuenta Y aquí le digo Bueno Miren Entonces El otro Que usted Me quiere Me está dando Para un punto apellido Vaya Ahí los tengo Entonces Ya después Ya solo Lo muestro Que sería Parecido Como teníamos En el procesar Uno Que algo así Vaya Más simple Entonces Aquí ya le digo Nombre Y aquí En vez de esto En vez de esto Solo le puedo decir Si yo lo quiero mostrar Tal cual O sea Es decir Solo la variable La quiero pintar En esta posición Vaya Solo le digo Nombre Vaya Solo que esto A veces no funciona En algunos contenedores Tienes que ponerle Un cout Y entonces Yo podría poner aquí Apellido Vaya Digamos Vaya Podría hacerlo así Y entonces Aquí si ya cambio En el index Y le digo Procesar 2 Vaya Y es ella Con jcp2 Veis la misma historia Veis aquí Run Ahí está Este es el mismo resultado Solo que es más simple Y dieron cuenta Es menos Es bien fino Se vuelve más fino O sea Es más sencillo Incluso aquí Que directamente Podría haber pintado Paran.nombres Acaba Directamente Si se dan cuenta ¿Vaya? ¿Vaya entonces? Este ¿Qué más puedo hacer acá? Digamos Que aquí podría combinar Variables también Digamos Imagínense Que yo quiero pintar En esta posición Con h6 El nombre completo Entonces le digo Voy a utilizar Un c2.soud Y el valor que voy a pintar Es el siguiente Dice Ah Voy a pintar esto Dice Voy a pintar primero El nombre Después le doy un espacio Y después voy a pintar El apellido ¿Vaya? Apellido O sea Nombres y apellidos Por ejemplo Lo puede usar de esa manera Ese c2.soud Es para pintar En alguna posición Algún texto Y ahí no necesitas Concatenarlo Automáticamente Te lo comprender Si Por ejemplo acá Lo voy a reinviar Y ahí está Entonces ya me pone El nombre completo Digamos Entonces si se dan cuenta Esto representa Una gran ventaja Porque ya no hay Código Java Que miren Solo es puro Etiqueta Son puras etiquetas Es más bonito De ahí por ejemplo Dejemos este ejemplo De captura ¿Vaya? ¿Qué otras formas Podría utilizar? O sea También podría afectar Un Java Bing Digamos Que digamos Que más adelante Con esos datos Quiero crear un Java Bing Entonces yo puedo Venir por acá Bueno aquí me hizo falta El h6 El cierre Y por acá Podría utilizar Utilizar un Use Bing Nuevamente Quiero ver El paquete Creo que por aquí No, no era ese Quiero ver Cuál era el paquete Que siempre Es bien largo Mejor le hubiera puesto Un nombre más corto Voy a copiar Y entonces mando Usar un Use Bing Acá Y le pego acá Es datos Aquí le pongo Como se llama Bing Bing 1 Digamos Y ahí lo tengo Entonces yo quiero Llenar ese Bing Yo puedo hacerlo También Entonces podría utilizar Un cset También el cset Se utiliza Para llenar Los datos De un bit Yo le digo Cset Le digo Property Que propiedad Va a llegar La propiedad Que se llama Nombre La propiedad Que se llama Nombre Cual va a ser El target El target Va a ser Dice Con una expresión Le digo Va a ser El Bing 1 Y el valor Que le voy a asignar Va a ser El que viene En Nombre Que ya tenía yo En la variable Nombre Que está arriba Y ahí Fijo En este caso Fijo El nombre Y acá Lo mismo Quiero fijar Los apellidos Del mismo Bing Apellido Este es bien Poderoso Ya porque Es más fácil Se vuelve más fácil Y ahí Fijo Los apellidos Entonces yo Ya digamos Que si vengo Y modifico Acá El dato Y le voy A poner Aquí Una representación Voy a crear El método Tu string Por acá Digamos Insertar código Va y que me imprima Eso En dado caso Yo quiero Imprimirlo todo Entonces vengo Aquí en procesar 2 Y le digo Bueno mire Acá Le voy a poner En h6 También Y aquí voy a poner La salida Del bing Y entonces Ya solo le digo Aquí Bueno quiero imprimir En este caso A bing 1 Y entonces Él me lo va a transformar En texto Utilizando el método Tu string Y me lo va a pintar Ahí Digamos Si regreso Acá Y refresco Voy a volver A enviar lo mismo Y ahí está Entonces aquí está La salida del bing Entonces Ya lo inicializamos Utilizando puro L Pura anotación Es una anotación Un poco más sencilla Vean De ahí ¿Qué más tenemos? Digamos Dejemos el procesar 2 Aquí dejamos el procesar 2 Y creemos otra página más Otra página más JCP Y que esta se va a llamar Este Uso de JSTL O sea L y JSTL Van Van a la par Se usan juntas Entonces digamos Que si yo acá Aquí la vamos a poner Para ver las diversas Sintaxes Las etiquetas que existen Pues vean Uso JSTL Entonces aquí la vamos a decir JSTL Para utilizar JSTL Hay que agregar la dependencia JSTL Dentro de lo que es el proyecto ¿Qué nos agrega la dependencia Esa? Miren que es lo que nos agrega Acá en las dependencias Nos agrega El JSTL JSTL Y el JSTL ¿Cómo se llama? No El JSTL ¿Verdad? Y están otras Esta contiene prácticamente Las etiquetas De SQL De formato Y el core ¿Verdad? Prácticamente Es lo que contiene Entonces Para empezar a usarlo Digamos que yo quiero hacer Una iteración Digamos Digamos de que yo vengo acá Y me creo otro BIM Digamos Antes vamos a utilizar Aquí se usa un montón de BIMs Digamos En esta parte Entonces voy a crear otro paquete Más sencillo Que se va a llamar BIMs ¿Sabes por qué? Para no estarme acordando El gran nombre de paquete Entonces voy a poner BIMs Voy a crear otra clase Java Que se va a llamar Este Generador Listas Listas ¿Verdad? Este generador Listas Va a generar una lista Digamos Un arreglo Entonces vengo acá Y acá voy a poner ¿Cómo se llama? Private List Va a generar Un listado de string ¿Verdad? Por ejemplo ¿Verdad? Y esto lo vamos a llamar Lista Así Ahí le voy a hacer Los imports ¿Verdad? Y aquí le voy a decir Implements Serializable Siempre los BIMs Hay que ponerles Serializable Porque eso lo utiliza Para él manejar Su persistencia interna El contenedor ¿Verdad? Y entonces de esa manera Lo maneja Va a Entonces aquí le hago Un constructor Digamos Un constructor vacío Le hago acá Un getter y setter ¿Verdad? Para este Y acá puedo generar Aquí dentro del constructor Voy a inicializar la lista Le voy a decir Lista Igual ¿Verdad? Este Arrays Arrays No Va a ser un NewArrayList Un ArrayList De strings ¿Verdad? Inicialmente Con cero elementos Y acá voy a hacer Mi for ¿Verdad? Y Aquí lo voy a llenar ¿Verdad? Y aquí voy a hacer Este Lista Punto Size ¿Verdad? Y acá voy a manejar ¿Cómo se llama? Bueno Que aquí realmente Lo hubiera manejado Más fácil así Sin esta iteración Sino que manejarlo así ¿Verdad? String Item ¿Verdad? Quiero ver Manejémoslo así mejor Y pongámosle una constante Acá Private static Final Int Le vamos a poner Lista Y este le vamos a poner Que va a ser 100 elementos Y acá voy a manejar Hasta Lista Voy a generar los nombres Después ¿Verdad? Ahorita es Más para que vean Cómo se usan las iteraciones Y todo eso Va Entonces acá Le digo Lista Punto Al ¿Verdad? Y le voy a decir Nombre John abajo Ahora le voy a sumar Acá Cómo se llama El I ¿Verdad? Bueno Le voy a sumar I más uno Digamos I Más uno Más Un espacio Ahí le voy a poner Cómo se llama Apellidos John abajo Aquí le voy a poner Las Le voy a concatenar I más uno ¿Verdad? Y entonces ahí genero Un nombre Y de esa manera Creo mi bin Generador de listas Entonces ahí me vengo A la página Y digamos que quiero Imprimirlo acá Quiero usar ese bin Y quiero imprimir Acá la lista Entonces Primero El use bin Y le digo aquí Que está En la clase Bins Generador Listas ¿Verdad? Y a este Le vamos a llamar ¿Cómo se llama? Bin uno Digamos Ok ¿Verdad? Y entonces acá Cómo puedo iterar Digamos que yo quiero Hacer una iteración Entonces le digo La forma de hacer una iteración Es C dos puntos For each ¿Verdad? Entonces ahí me agrega El tag library Eso es lo primero que hago Agrego la dependencia De ahí me Tengo que agregar La liga del tag library Que ahí me la agrega El netbins En este cache Y de ahí le digo Items ¿Verdad? ¿Qué es lo que Sobre qué quiero iterar? Yo quiero iterar Le dice usted Bins Uno ¿Verdad? Lista ¿Verdad? Sobre eso quiero iterar Y acá le digo Cómo se llama El var status ¿Verdad? Le digo var status Podría ser i ¿Verdad? Y cómo se llama Y la variable Con la que voy a llevar La iteración actual Digamos Va a llamar Cómo se llama No Eh N N Nombre Nombre completo Lo voy a llamar Nombre comp ¿Verdad? De nombre completo Y aquí empiezo a iterar ¿Verdad? Así se usa structs también Y faces Tienen esta parte De etiquetas Entonces más o menos En la forma Entonces ahí le digo For each O sea Voy a iterar Sobre toda esa lista ¿Verdad? La variable que va a mantener El status O el índice Va a ser var status ¿Verdad? Y la variable de iteración O el objeto de iteración Va a ser nombre Nombre completo Entonces aquí ya podría yo Empezar a generar Algo como esto Le podría decir Aquí ve Un order list Vean Entonces aquí ya piensa uno Como que es una página web Pues o sea Y la lógica va embedida En esta En el uso del usebin Y en el uso de la etiqueta Y aquí le genera Un list item Por ejemplo Y entonces aquí Empiezo a iterar Y le digo Ah va Entonces acá Por favor Pintame ¿Verdad? Con un cout Digamos Hay que acostumbrarse A utilizar cout En la medida de lo posible El value Y aquí voy a pintar El nom El valor ahorita Que sería Nom Es nombre Completo Vale Entonces de manera Que si nosotros Corremos esta página Le decimos aquí Room file Vamos a ver el resultado Y ahí está Entonces me genera Hasta 100 100 elementos Prácticamente Y es que Utilizando la iteración Con este C4ish Con la etiqueta C4ish Y lo genero De ahí Digamos Este Con el C4ish Lo que estás haciendo Es recorriendo Recorriendo Prácticamente Real Lo mandas a pintar Lo mando a pintar Dentro de la iteración Cabal Y mando Este es el Si se dan cuenta Este es el que maneja El objeto de la iteración Actual ¿Verdad? ¿Verdad? Este Y este otro Es listado Entonces La colección Y este es listado Diferente sería Digamos que yo se me ocurre Acá Ah va Entonces En el generador De listas Me voy a generar Otra lista Dice usted Voy a generarme Una lista Más chiva Va a ser un listado De objetos Datos ¿Verdad? Y que se va a llamar Datos Se va a llamar ¿Verdad? Y la voy a inicializar Por acá también ¿Verdad? Entonces Acá le digo Datos Va a ser igual ¿Verdad? A un NewArrayList De datos Inicialmente Con cero elementos Va Y entonces Aquí mismo También voy a hacer Ese relajo Entonces le voy a decir Lista.add ¿Verdad? Ya no sería Datos Datos.add Le digo ¿Verdad? Este Bueno Creo aquí Un objeto Datos Primero Porque no Le puedo Utilizar D Igual NewDatos ¿Verdad? Vale Como lo tengo que crear Así De ahí le voy a fijar D.set Nombre ¿Verdad? Y aquí le digo ¿Cómo se llama? Nombre Nombre Si yo en abajo Y le digo acá Más Y aquí le digo Y más uno Y más uno Y ahí D.set Apellido Apellido Y abajo Más Y aquí le pongo Y más uno Y aquí le digo Que voy a adicionar Ese El dato D Que voy iterando En ese momento Por ejemplo Entonces ahí ya tengo Prácticamente adicionado Las dos listas Entonces de manera Que si yo me vengo Acá otra vez Y digamos Quiero Utilizar otro C4Each Digamos que es Hice un order list ¿Verdad? Y aquí le digo ¿Cómo se llama? Quiero utilizar Otro Un order list Para el resto de Voy a hacer Voy a hacer otra iteración Nueva Voy a hacer otra iteración nueva Porque si no Porque si no No me lo ve Si se dan cuenta Eso está relacionado Ahorita no me lo veía Hoy si ya me dice Dato Entonces le digo Bar Y este se va a llamar ¿Cómo se llama? Dato Le voy a poner el dato actual ¿Verdad? Que voy en la iteración ¿Verdad? Y entonces aquí ya podría yo Generar un list item ¿Verdad? Y ya le podría decir yo Bueno Entonces Yo quiero que me pinte acá Dice El dato actual Pues solo le digo Dato Pero realmente Quiero ver ¿Qué me hizo falta aquí? ¿Por qué no me lo está F4ish? No me lo está formateando Adecuadamente Ah si vean Pues si Va eh Es que no lo ha guardado La cosa esta Va entonces Si yo vengo acá Y le doy acá Refrescar ¿Verdad? Y aquí están los otros ¿Verdad? Entonces aquí ya me imprimió El listado de datos ¿Verdad? Si se dan cuenta ¿Verdad? Un objeto dato ¿Verdad? Hasta el objeto dato 100 ¿Verdad? Entonces quiere decir Que también ahí tendría Más dominio yo Digamos Por ejemplo Que acá Este Eh Podría imprimir una tabla Mejor ¿Verdad? Podría imprimir una tabla Esto ya se imagina Imaginando datos Como un objeto Que viene ¿Cómo se llama? De un registro De una base de datos Imaginémonos ¿Verdad? Y entonces aquí Podría decir Bueno Entonces quiere decir Que voy a ir generando Una fila Entonces aquí digo Ah va Entonces genera una fila Un tr Un tr Table row ¿Verdad? Y digo Ah va Entonces la primera fila Dice usted Va a llevar Un dato Va a llevar Un table data Td ¿Verdad? Que ahí va a llevar El primer Vamos a llevar En la primera fila Ajá ¿Cómo podría ser? Nombre Apellido Nombre Apellido Podría Ajá Si me lo está repitiendo Entonces aquí sería Dato punto Nombre ¿Verdad? Ojo ¿Por qué? Porque dato es de tipo Datos ¿Verdad? Un objeto de tipo datos Puedo hacer eso Entonces aquí sería Apleca td ¿Verdad? Y aquí vengo y digo Td nuevamente ¿Verdad? Y aquí le digo Entonces Dato Punto Apellidos ¿Verdad? Y aquí pongo La otra fila ¿Verdad? Pongo la otra fila Acá afuera ¿Verdad? Y creo una Table row Siempre Solo que con Los table headers ¿Verdad? Y aquí le pongo Sería los nombres ¿Verdad? Y otro table header Para los apellidos De manera que Si vuelvo a ejecutar El archivo Tengo algo ya Más sofisticado Digamos Vale Ahí está Ahí está Nombres Apellidos Nombres Apellidos Y ahí le puedo poner Los bordes Y todo lo que a ustedes Se les ocurra Lo usual De una tabla Aquí digamos Border Igual Uno Digamos Ahí está Esto ya Para que parezca Table Entonces Algo así Es que se maneja Entonces Digamos De ahí Dicen ustedes Bueno Pero miren Pero que más Se puede hacer ¿Verdad? Va Dejemos esto Esto es un poco De sintaxis Digamos que yo Quiero pintar Este Este Digamos que también Que más se tiene No solo están Las etiquetas De Cout Digamos Sino que hay otra ¿Verdad? Puedo crear otra página Digamos Crear otra página Otra JCP Y a este le voy a poner Por ejemplo Un reporte Digamos Yo quiero hacer un reporte ¿Verdad? Entonces Vengo acá Y me voy a crear Unidatasource Para Tomcat Digamos Me voy a crear Unidatasource Para Tomcat Déjenme acordarme Cómo podríamos Generarlo Con un wizard Acá Creo que no Digamos acá Creo que podríamos Hacer algo Vamos a ver Si en el insertcode Si tiene insertcode No, no tiene Va Entonces En este generador Lista Me voy a Creo que puede hacer Que tenga el generador Ese Para que me genere Unidatasource Pues Le digo Insertar código Y aquí le puedo decir Use database Y acá veo yo Y le digo Que voy a adicionar algo Voy a utilizar Cómo se llama ProjectDatasource No existe Entonces le voy a decir Acá Que en base a la conexión Que teníamos a la 153 Me creo El JDBC Verdad Este Usuarios Creo que era Usuario Era la tabla JDBC Usuarios ¿Se acuerdan? Esa tabla Teníamos Y entonces Acá le vamos a poner JDBC Bueno Datasource Le voy a poner aquí Datasource Para el nombre De la variable Ok Vaya Entonces Realmente No era Esta parte Que está acá No es la que Yo voy a utilizar Realmente Sino que El procedimiento Este me sirve Para que me genere Lo siguiente Ya van a ver Para que me genere Esto Acá en el context Me va a haber modificado Algo Exactamente Me creó Un datasource De Tonkat Así Yo el wizard Utilizo Porque acordarme De la sintaxis Está algo triste Realmente Entonces Este Y ya que está La herramienta Y que lo hace Por mi Entonces ahí pone La url El tipo de objeto Y los nombres Acá están El nombre Del datasource Lo pone como Aquí en medio Aquí está Datasource O si no Creo dos Ese primero Creo este Y con esta referencia Me permitió Crear la otra Digamos Ahorita voy a hacer Referencia a cualquiera De los dos Realmente Me lo generó Acá También Para el locat Es aquello que Les preguntaron A Víctor ¿Se acuerdan? Aquí está el locat Como lo hace En dado caso Yo lo necesito Utilizar acá adentro Ahí lo voy a dejar Solo para que quede De referencia Que se puede generar Esa sería la forma De buscar El datasource Este Como se llama Con el nombre Del datasource Le digo Datasource Me lo busca En el ámbito Del toncat Y lo hace Va Tal vez si vemos El log del toncat Quiero ver si me hace El deployment Del driver Aquí tendría que ponerlo No Entonces antes Antes de que me vaya a tronar Me voy a mi sistema operativo A donde tengo instalado Java Me voy a donde dice Oracle driver Copio el driver Y subo Y me voy al toncat A la carpeta Live Y acá en la carpeta Debería estar El js Ojdbc Pero no lo estaba Entonces lo pego Voy a pegar Lo copio Porque aquí lo necesita Toncat Para establecer el pool En la carpeta Toncat Del toncat Vea Live Y ahora Me vengo acá Y lógicamente Reinicio toncat Le digo aquí Lo bajo Para que agarre ese driver Porque me lo va a pedir Vea Entonces acá podría dejar Solo uno de estos dos Aquí tengo Dos 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 Datasource Voy a dejar solo El que se llama Datasource Nada más Vea Así se llama Datasource Solo eso Vamos a dejar Para que no Eso es por la cuestión Del wizard Que así funciona Pues vea Entonces Y ahí en el uso JSTL Lo que yo les quería mostrar Era lo del reporte Vea Quiero ver Ah no Se llamaba Reporte La página Esta página de reporte, modifiquemosla un poco, llamémosle reporte de usuario Miramos, y acá lo mismo, reporte de usuario Vale, y entonces por acá, si seguimos viendo, aquí dice database, dice Y por acá está db report, dice Entonces este es un wizard que nos ayuda para generar un pequeño reporte Lo lanzó hasta acá Él va a utilizar las etiquetas de SQL, de JSTL para hacerlo Entonces acá le decimos nosotros, va, mire La variable en la que voy a manipular la respuesta va a ser a más result Va a estar solo en esta página, y el data source se llama data source Que es el que creamos con el wizard Y lo que quiero mandar a traer yo es un select asterisco from usuario Usuario, eba Y doy ok, y ahí me genera el reporte que yo quería Entonces lo guardo Y le doy room Y aquí si se dan cuenta me agregó el common y el SQL Acá está, de las dos etiquetas que voy a utilizar Entonces le doy acá room Y deberíamos ver el resultado Ahí va a levantar el toncat otra vez porque lo bajé, ¿se acuerdan? Cuando estaba buscando lo, como crea el data, el data source, la jdsp Encontré, encontré ese pero no lo entendí Ajá Entonces si se dan cuenta que es lo que hemos hecho O sea, es decir, creamos el data source y aquí el wizard nos generó esto Que es una anotación de JSTL, ¿qué es lo que hace? Aquí está JSTL Hace primero la etiqueta JSQL query Y él utiliza un data source que realmente es una referencia a un data source real del toncat Así se llama Y le doy el query Entonces después empiezo y digo, bueno, genera una tabla de border1 Sobre ese resultado obtiene los nombres de las columnas del resultado Column names, ¿verdad? Y con eso pinta el header, ¿verdad? Los table header, ¿verdad? De la tabla ¿Verdad? Entonces le digo, column names Y entonces voy iterando, digamos Aquí como estoy en un for each, ¿verdad? Entonces esta es una colección de nombres de columnas, ¿verdad? Y le pongo column name al nombre de la variable y empiezo a pintar, ¿verdad? Vaya, ¿qué más? Entonces de ahí vengo y digo, row by index, ¿verdad? Entonces empiezo a generar la fila, ¿verdad? Entonces digo, imprimo la variable columna, empiezo a jalar cada fila Y empiezo a imprimir cada columna, prácticamente, ¿verdad? Obtengo las filas por número de índice Y ahí voy iterando sobre la fila Y empiezo a iterar cada columna Y empiezo a imprimir los valores, ¿verdad? Sucesivamente Eso es lo que se hace, prácticamente, ¿verdad? Entonces, digo, de aquí, o sea, podríamos poner que si Que si el nombre de la columna es este O sea, podríamos hacer más artificio, digamos Esa es la forma en que se usa comúnmente Pues, vea, hay otras formas un poco más O sea, que, o sea, estas son JSTL JSTL Lo que hace es quitarte aquello que generara, digamos Tu código, o así Monstruoso Sí, pero puede hacer el insert Aquí podría, ajá, podríamos hacer como se llama un insert Si nosotros queremos también, ¿verdad? Solo que ahí utilizaríamos este Hay otra etiqueta que se llama SQL Dos puntos Este, ¿cómo se llama? Update, sería Sería este, ¿verdad? Y con ese ahí mando el insert O con lo que necesite, ¿verdad? Pero hagamos un mantenimiento pequeñito, digamos Para ver, ¿verdad? Ya tenemos el listado de los elementos de usuario Digamos que nos creamos por acá Esto nos va a generar, ¿cómo se llama? El reporte, ¿verdad? Vaya, auxiliémonos un poco de lo siguiente, ¿verdad? Vaya, hay unos Quiero ver dónde tenía esa cosa El joven Víctor Le mandé algo por ahí, ¿verdad? Creo que en mi Dropbox Yo tengo acá Dropbox Punto con Ahí tengo, ¿cómo se llama? Unos PDF de JSTL Que los pueden leer ustedes Por si acaso alguna vez lo utilizan Este Con Strux es bien posible combinar El JSTL y Strux también, vean Vean, vamos a ver Ya no pasó la señora No me acuerdo cuál era mi password a todo esto Sí, es que ahorita ya cambió Y es que ya instalé la máquina ya Entonces ya le puede generar un usuario En la mañana sí dejaba Ah, sí Yo como así cerré Por eso Yo como así cerré 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 Va, estaba Entonces acá Tengo dos PDF Para que eso se los voy a compartir Para que ustedes los puedan ¿Cómo se llama? Que son de las etiquetas Exactamente Ajá, de JSTL Ajá, exactamente ¿Qué es el documento? Cabal, déjeme ver ¿A dónde estaba? En Java Tendría que estar No, no están Vamos a ver en Gmail Esos no sé si los tengo en la máquina real Vamos a ver Yo se los pasé al joven Víctor Tendrían que estar en documents No, no los tengo Vamos a entrar al Gmail Entonces Le voy a dar forward Porque al joven Víctor Se los mandé hace poco O no me acuerdo quién Alguien me los pidió Y se los mandé Entonces Buena mierda Esos están ahí en Internet Los encontré Sí, porque ahí es como ir conociendo las etiquetas Ajá, entonces ahí si no Por más que hay ejemplos Ahí mejor ustedes lo Lo van viendo JSTL Y este te funciona solo con JSP2 Ajá Ahí los combinás Ahí los combinás, sí Más tranquilo Más tranquilo Más tranquilo Esto es lo que podría utilizar Más factible Para hacer algo más rápido Porque imagina estar haciendo Puedo utilizar BIM Zerblet JSTL EL Entonces le va a caer más chivo Quiero ver Creo que tengo localhost Ah, no No, está bien No, está bien Cuando yo encontré un ejemplo Cuando andaba volviendo Que no se No había conocido Con el otro Se encontró un ejemplo Así De que estaba Desde que Le levantan los ojos Pero solo hacía en el cel No utilizaba para nada No pintaba nada Todavía en pantalla Pero aquí Si lo ves Ahí va a insertar El cel 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 No me deja Está algo lento El internet Que se dice Que esta máquina Virtual Desgraciada Aquí está Uno que le mandé A alguien Esas partes Se las mandé A alguien Pero vamos a ver ¿A dónde decías? Carlos Este Este Si Este Drogbox Con este Se los puedo compartir Y los descargan A Carlos Si A él Se conmude Está súper lento El internet Si Le va a dar commit Mejor Y vamos a parar Este video Ahorita Eso falta Entregarle Los